La fallecida Marleni, una enfermera de 52 años que hacía más de 20, trabajaba en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. En la mañana de hoy, sus familiares, sus colegas, toda la comunidad sanitaria la despidió de esta forma. La emotiva despedida hizo que las lágrimas mojen los cansados barbijos del personal de salud. Ellos son familiares, amigos y compañeros de trabajo de Marleni Monzón, la enfermera de la guardia de Leca que murió por COVID. Se significaba mucho para nosotros, una gran mujer, una gran enfermera, luchadora. Y necesitábamos, porque ella nos impulsaba para seguir la lucha, para seguir adelante. Y todos somos, que tengamos que ser reconocidos por nuestra profesión, una gran mujer, no la vamos a mirar nunca. ¿Cómo se animase que trabajaba Cheneleca? Y doce horas, seis horas, pero no era suficiente. El tema era que hacíamos nuestra labor como corresponde, pero no nos cuidan. No nos cuidan. La profesional tenía 52 años, ninguna comorbilidad, y su familia denunció el cansancio de los trabajadores del área, sumado a los pocos cuidados que reciben. Señores, cuídense, cuídennos, por favor. Mi hermana entregó todo, todo. ¿Cuántos años tenía tu hermana? 52. Una mujer luchadora. Para nosotros no existe el cansancio, nosotros estamos en la lucha diaria. ¿Tu hermana tenía alguna enfermedad de base? No, no. Una mujer fuerte, con energía. Una mujer de trabajo. ¿Qué le dirías a la gente que no se cuida, que subestima esta enfermedad? Por favor, seamos conscientes. Tengamos empatía hacia el otro. No, no, no me va a tocar. No. Igual que hoy día nos toca a nosotros, va a tocar a otras personas, va a tocar a todos. Pero hoy se fue, mi sangre y hoy se fue, mi parte de mi corazón se fue. La despedida duró unos 15 minutos y fue muy emotiva. Nadie podía contener el dolor y el enojo aquellos que subestiman una enfermedad como esta. Y hace un mes, un mes enfermó trabajando. Ella enfermó trabajando. Se contagió trabajando. Ella no iba a ninguna, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Fue así que se, y se complicó y lamentablemente para la gente que no cree que no existe la pandemia, que no existe el COVID, es esto. Los equipos estamos desgastados, estamos cansados. Los equipos no pueden reemplazar, no hay más gente. No es que no quieran reemplazar, no, hay más gente. Pedimos a la comunidad que nos acompañe cuidándose. Marleni era enfermera de la guardia. Hacía unos 20 años que se desempeñaba como tal y tras un mes de lucha falleció. La despedida dejó el dolor de propios y ajenos en una vida más, arrasada por el COVID.